Vamos a iniciar la presentación para el socio de su pequeño Brian en esta noche Presentación en video, en 3, 2, 1 Fija tu atención sin distraerte En estos momentos, entradas a nuestro mundo Videofilmaciones El Krillin Phantom Toon Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Constelación 82 Banalís y los escorias El Tuntún El hijo de producción es el Cindy Hemos demostrado ser un concepto diferente Para mi compadre Mate Auténtico Auténtico Ahí nos acompaña Lupita de San Ramón Bella como ninguna Hemos sobresalido Gracias a nuestro estilo único Siempre brindándote nuestra humildad Cariño Hacia ustedes Nuestros seguidores Parte fundamental de nosotros No solo es gritar y gritar Tampoco nos sentimos la última coca del desierto Ja, 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 ja Y por supuesto No usamos procesador Sonido Constelación 82 Las combias de alto nivel Hecho en Santiago Colzingo La Guapan Puebla Constelación 82 Constelación 82 Todo esto bajo el mando de Uriel Reyes El creador de las cumbias de alto nivel Todo esto no sería posible sin el stat más chingón Infieles 82 Estamos listos para comenzar Sonido Con Constelación 82 Bienvenidos Bienvenidos a nuestro mundo Constelación 82 Míralo Vamos a ir a la sección en la música Ahí en esta noche para la gente que nos acompaña Ya